¿Qué es el tiempo de trabajo? ¿Qué es el tiempo de trabajo? Lo que tengamos que tocar en cuestiones anímicas para sacar este orgullo interno que tiene cada jugador, que lo tienen bastante bien desarrollado. Y intentaremos hasta el final levantar primero desde lo emocional, que ahorita después de esta derrota es lo más importante. Pero confío bastante que presentaremos buena cara el domingo en Ciudad de México. Augusto es un jugador y una persona con mucha capacidad para leer el juego, para ayudar en cuestiones tácticas. Al compañero es un tipo que trabaja al 100 en cada entrenamiento. Lo da todo, es un jugador que va al frente y que no se esconde. También es una realidad que han sido algunos partidos complicados, pero como te menciono, es alguien en el que sin duda alguna tuvieras que confiar en alguien. También sería a gusto. Sé que con estas últimas demostraciones del equipo, que no hemos tenido el rendimiento como equipo, pueden notarse y algunos otros jugadores pueden ser señalados. Pero yo confío más en esta cuestión grupal y mejorando lo grupal, empezaremos a tener mejores rendimientos individuales. Necesario, porque para nosotros en una final nos quedan dos más. Enfrentar a Atlas tiene alguna particularidad en el juego que a nosotros siempre nos complica. Porque juegan con un 9 de espalda al arco, que lo tratan de utilizar mucho en pelotas largas y en pelotas divididas. Y bueno, cuando tomamos los rebotes o tomamos el control, manejamos bien la pelota, hicimos buenas transiciones. Generamos unas cuantas situaciones, pudimos convertir dos, así que nos deja muy conformes. Como digo siempre, situaciones para mejorar también en el juego y en el volumen. Pero mantuvimos el cero, fuimos efectivos y tuvimos creo que varias situaciones de gol. Y nos dejan una posición expectante y obviamente que precisamos cerrar bien el campeonato para tratar de posicionarnos en la erilla. Gracias. 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 Gracias.